...técnica denominada riego por goteo. Esta técnica le ayudará a alimentar a su familia y probablemente producirá excedentes que podrá vender y que le reportarán unos ingresos extra. En primer lugar, necesitamos construir lechos de cultivo. Por favor, vea nuestra animación sobre construcción de lechos de cultivo elevados para aprender a construirlos y prepararlos para la instalación de un sistema de riego por goteo. La pendiente no debe ser tan pronunciada como la que vemos aquí. Debe ser más o menos como aparece en esta otra imagen. Coloque dos líneas de riego por goteo en cada uno de los lechos de cultivo elevados de un metro de ancho. Asegúrese de que los agujeros para goteo de las líneas de riego están boca arriba. Esto asegura que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua. Coloque las líneas de riego a 7-8 pulgadas o 18-20 centímetros del margen del lecho de cultivo. Fije las líneas de riego en su sitio utilizando grapas metálicas, horquetas o cualquier otro material que tenga a mano. Tenga mucho cuidado en no agujerear la línea de riego. A continuación, construya un soporte para el contenedor en el que depositaremos el agua cuando esté todo preparado. El bidón o contenedor deberá tener una capacidad mínima de 20 litros. La base del contenedor debe situarse a un metro por encima del lecho de cultivo. Si va a usar un bidón más grande para regar varios lechos a la vez, coloque el soporte algo más alto para conseguir que la presión del agua sea mayor. Conecte las líneas de riego al contenedor. Queme, corte o perfore un agujero en la base del bidón para que pueda encajar el conector. Inserte el conector en el bidón. Conecte las líneas de suministro. Cuando esté lista la conexión, asegure el bidón al soporte con maderas, cuerdas o cables. Utilice lo que tenga a mano. A continuación, conecte las líneas de suministro a las líneas de riego. Necesitará un conector específico para hacer la conexión. Corte un tramo de 2,5 cm al final de la línea de riego. Este manguito lo usaremos en el siguiente paso. Doble 2,5 cm del final de la línea de riego sobre sí mismo dos veces. Deslice el manguito que hemos cortado antes sobre el final de la línea de riego con el objetivo de sellar el final de ésta. El procedimiento descrito puede variar ligeramente de un fabricante a otro. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas que le facilite el fabricante o suministrador de las líneas de riego. Cubra la parte superior del contenedor de agua con una tela a modo de filtro primario. La tela impedirá el paso de materiales que pueden obstruir el propio filtro de la línea o la misma línea de riego. Cuanto más limpia sea el agua que utilice, más improbable será que los agujeros de goteo se obstruyan. Ahora es el momento de añadir agua al contenedor. En el momento en que el agua fluya hacia las líneas de goteo, empezará a gotear por los agujeros. Es mejor no realizar agujeros adicionales en la línea de riego. Si desea que la distancia entre agujeros sea mayor para plantar a mayor distancia, selle algunos de los agujeros con cinta aislante o cualquier cinta disponible. Utilice los puntos húmedos que se forman en cada agujero de goteo para identificar el lugar exacto en el que plantar sus trasplantes. Con las manos, un palo o una paleta, haga un agujero. Plante cada una de las plantas a la misma profundidad que estaban. Si las plantas son altas y estrechas, plántelas algo más profundas. Por ejemplo, en el caso de una tomatera alta y estrecha, colóquela de forma que cubra el tallo hasta la primera hoja. Cuando haya completado el trasplante, es el momento de rellenar de nuevo el contenedor de agua. También es una buena idea suministrar agua extra con una regadera para ayudar a las plantas a sobrevivir al estrés del trasplante. Si no dispone de mucha agua, riegue solamente la base de las plantas. A continuación, cubra la superficie. Coloque plantas secas, hierba o paja en los lechos elevados. El manto reducirá la pérdida de humedad de la tierra, reducirá su temperatura y la aparición de malas hierbas. Por cada 15 centímetros de lecho elevado que contengan 100 plantas, necesitará 20 litros de agua dos veces al día, una vez por la mañana y otra al atardecer. Recuerde, cada lecho elevado producirá suficientes vegetales para alimentar a una familia de 5 a 7 miembros en la estación seca. Cada lecho elevado extra producirá la misma cantidad de alimentos para vender en el mercado. Con el sistema de riego por goteo y cubriendo adecuadamente los lechos con paja, 25 litros de agua pueden producir hasta un kilo de vegetales. Para optimizar su producción, lo mejor es plantar dos líneas de plantas en cada lecho elevado, como se muestra aquí. Con el riego por goteo, cada gota de agua beneficia a las plantas. Incluso en la estación seca, su huerto será productivo. Con el uso de materiales de compost, lechos de cultivo elevados y riego por goteo, mejorará el nivel de nutrientes del suelo, conseguirá que aumente el aire y la humedad en el terreno, e incrementar.